Mira, hubo una etapa de tu vida donde trabajaste de la mano con Ricardo del Chamoturin. Espera, sí, para que contestes mi pregunta. Yo quiero que tú me expliques. Ese es un tema, viste. Ese es un tema que... y te lo toco rapidito. O sea, pues nada, básicamente... o sea, estábamos como que... estábamos en el taller. Y me da risa porque los primeros contenidos eran cosas básicas, pues. O sea, como que cómo... cómo es la lectura de un Wayvan, por ejemplo. Yo traté, pues, así como que, coño, vamos a tratar de grabar. Pero no, no, o sea, no se dio. No se dio. Y básicamente por eso abandono el canal, pues. Atención seguidor que me estás viendo. ¿Quieres ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa? Es bien sencillo. Los pasos a seguir son los siguientes. Tienes que hacer lo que normalmente haces, que es seguirme en todas mis plataformas. Me tienes que seguir a mi otro canal de YouTube como Mose Clips. Tenemos que subirle esa cuenta y eso es lo que queremos. Tienes que seguir también en Spotify y voy a estar escogiendo un suscriptor o un seguidor al azar. Y ese suscriptor o seguidor va a ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa. ¿Qué va a tener la caja misteriosa? Pues mira, puede ser merch, puede ser piezas para tu carro, pueden ser accesorios, pueden ser un millón de cosas. Así que es bien importante que le des like, que comparta cada uno de mis contenidos, que comentes y que me siga en todas mis plataformas para que así pueda ser el ganador. Oh, y ojo, bien importante, tienes que darle seguimiento a cada uno de mis videos que voy a estar anunciando el ganador en cualquiera de esos videos. Es bien importante que me siga en todas mis plataformas para que participes y puedas ganar 100 dólares y una caja misteriosa que puede tener, como les mencioné, un montón de cosas. Así que participa para que salgas ganando. Creo que hablemos de lo que no se habla de los K-Series, lo peor de ellos. De verdad que está difícil, ¿oíste? Porque, ¿tú sabes qué difícil? Buscarle un defecto a ese motor. O sea, el K24, a mi parecer, no es más perfecto porque no es de hierro, a mi parecer. ¿Tú crees que los supercargadores perdieron fuerza por nunca evolucionar? Lo que pasa es que el supercargador es muy restringido. El supercargador yo creo que llegó a un punto donde ya tocó techo, pues, como quien dice. O sea, supongamos que estos dos puños es la tapa y el bloque está aquí abajo. Cuando tú le das esa acelerada, y es así. Mira, otra cosa que yo comprobé es que te dicen que vienen con esa compresión, con la que te dice el fabricante. Pero tú la mides y de repente no la tienes completa. Atención, Florida. El tuneador más duro de Hyundai y de Kia va a estar aquí en Florida, directamente desde Puerto Rico, JV Perform. Así que, Corillo, si tú quieres tunear tu Velantra, tu Sonata, tu Veloster, tu Stinger. O sea, él puede tunear todo lo que sea Hyundai y Kia. Actualmente cuenta con el récord del Hyundai y el Antra más rápido del mundo. Así que, Corillo, agenda tu cita el 27 de agosto y fecha tentativa el 28 de agosto. Bien importante que agende tu cita. Él va a estar tuneando en D-Land Dino. Se los recomiendo lo más duro que yo he visto. Ponelos el Antra N de fábrica a correr bien duro y a sacarle el caballaje que tú andas buscando. O no importa si tienes computadora reflash, no importa si tienes un stand-alone, no importa nada. A sí mismito de fábrica, llévaselo a JV Performance y él te lo va a tunear. Consígalo en todas las redes sociales como JV Performance o JV Performance. Y agenda tu cita ya. Agenda tu cita. Se requiere un depósito para así reservar la fecha. Pero contáctalos a ellos en todas las plataformas sociales. Se los dejo saber, Mose350. Ese tuneador que es de los más duros hoy por hoy. Va a estar aquí en Florida tuneando tu carro coreano. Así que tírale. No pierdas más tu tiempo. Eso cae en lo que estábamos hablando ahorita. De los mitos estos, de cosas que son innecesarias. Que en verdad no es necesario hacerlo. De volverte tan perfeccionista. Sí. Yo trato de estar en los rangos. Cuando tú estás armando un motor, tú tienes el rango mínimo y tienes el rango máximo. ¿Verdad? Uno juega entre en medio de las dos. En el clearance. Uno juega en medio de las dos. No te vayas muy ni al máximo y ni te vayas a la mínima tampoco. Trato como que está ahí. Y, brother. Ahorita el que quiera armarse un motor. Que pide en el mercado cualquier pieza. Antes la biela tú tenías que cómerle un poquito más. Para que todas te dieran el mismo peso y todo. Ahorita ya la biela si tú la pones en una pesa cada una. Te vienen balanceadas. Te vienen ya pesadas. Tú las montas. Yo acabo de montar una B media de aluminio ahorita. Y las pesé. Yo dije, en tal caso, ¿cómo le comería a uno una biela de aluminio? Yo no me atrevo a comerle una biela de aluminio. Y nada. Todas. El peso correcto cada una. El pistón. El peso correcto cada una. Y yo, ah, bueno, brother. Me están ahorrando demasiado trabajo ahorita. ¿Me entiendes? O sea. Oye, eso es bueno para ustedes. No, súper bien. Y le das mucho más rápido. Pero la cosa cambia un poquito ahorita. Ok. Hablando de pistones. Yo quiero que tú me expliques. Porque, ok. Déjame darle un poquito de contexto a los que nos están viendo. Todos sabemos. Bueno, no todo. El que está bien metido de lleno en lo que es esta vuelta de lo que son los motores, la fiebre, los carros. Sabemos que existen una gran variedad de caras de pistones. Yo quiero que tú me menciones las caras de pistones que tú conoces. Y cuál es la diferencia entre uno y el otro. Por ejemplo, está el pistón que es flat. Está el pistón que tiene como una curvita. Yo le digo el de bala. Que como que tiene como una puntita. El domo. El que es un domo. Exacto. Está otros que tienen que son flat, pero tienen como un corte. Como si fuera una peseta. Ok. Un corte. Etcétera. Tienen su nombre. Y me disculpan por no tenerle el nombre, pero ustedes saben que cuando se trata de mecánica o de piezas de carro, tú le dices, mira, el coso que es así, que es asá. Y más o menos así. Y tú dices, ah, sí, yo sé ya cuál es. Exacto, exacto, exacto. Ese lenguaje lo entendemos, pero tú sabes por dónde me estoy yendo. Pero explícame, no tienes que decírmelo todo porque hay una gran variación. Hay demasiadas ahorita, hoy en día más. Pero los más comunes que han pasado por tus manos, explícame cuáles son y cuál es la diferencia entre uno y el otro. O sea, las caras por sí, de por sí. Dependiendo de la compresión que estés buscando. Supongamos que todos son la misma compresión. No pueden ser todas las mismas compresión. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El de domo, normalmente la gente que arma, por ejemplo, al motor, al motor, que se van con alcohol y todo ya, que te van armando para 14, para allá para arriba. Tú ves ese pistón, es un pistón que tú dices, este pistón va a matar ese motor. Un domo que te acuchilla. ¿Los has visto? Bueno, es un pistón que te acuchilla, básicamente. El domo es súper alto. Pero, ¿con qué lo estás manejando también en la cabeza? Con la válvula plana, con la válvula cóncava. Depende de la compresión y cómo estés jugando y depende del riesgo que tú estés tomando. Hay gente que no le, bro, le sabe 3 hectáreas. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Montan esos pistones cabezones, válvula plana y dale tranquilo, dale tranquilo que estamos usando gasolina y correr. Nada, el pistón cóncavo, por ejemplo. El pistón cóncavo se usa para motor turbo, cuando quieres armar baja compresión. Cuando estás usando pistón plano, es porque estás buscando una compresión alta, pero también depende con qué válvula la estás jugando. El tamaño del chamber también. ¿Cuánto tiene comido? ¿Cómo se llama? La cámara. Hay personas que buscan, que no les importa que, hermano, o sea, que no importa si, o sea, que has visto pistones que tienen la bala esa que es bien, como les digo yo, la bala bien alta. Sí. Hay que ver. Es como te digo, depende de la compresión que estés buscando, pues. Si estás buscando una compresión intermedia, una compresión muy baja porque vas a armar turbo, si vas a armar nitro, con qué gasolina también vas a correr. O sea, de todo depende de lo que estés buscando en el carro, pero la receta te puede cambiar, o sea, de mil maneras, de mil maneras, hasta los momentos. O sea, yo lo único que, o lo que más me llegan normalmente es al motor y turbo, al motor y turbo. O sea, nunca he hecho una receta como tal para nitro como tal. No, no. O sea, siempre es porque, no, este es un carro que uso de diario, pero quiero que tenga power y toda la cosa. O sea, bueno, vamos a subirle un poquito la compresión, vamos a cambiar el pistón, vamos a poner un poquito, un pistón con el domo más alto, vamos a meter una válvula plana, vamos a cambiar, por ejemplo, de gasolina normal, vamos a meterle por lo menos etanol. Que la consigues ahí en la bomba, mucho más barata que la gasolina, por cierto, y te da mejor rendimiento. Pero se gasta más rápido. También, pero, ¿qué quieres hacer con el carro? ¿Te lo quieres vacilar? Bueno, dale. Por eso se le instala el Fuel Flex. ¿Me entiendes? Yo, a los que he montado, siempre, hey, un Fuel Flex ahí para que, el Fuel Flex, disculpen ahí mi mal inglés. Al revés. Flex Fuel, perdón. El Flex Fuel. Tranquilo, no más nada. Y yo siempre le digo Flex, eh. Fuel Flex. Fuel Flex. No, pero Flex. Y siempre los gringos cuando yo. No, pero Flex Fuel. Sí, Flex Fuel. Acuérdate que aquí hablan al revés. Exactamente. Mira, este, está súper cool. Oye, pero, me quedé con un poquito de dudas sobre las otras diferentes caras. Porque hablamos de el que es como balita, el del domo, que es bien alto. Y tal, el que es hueco. Hablemos del, o sea, también, ese es bueno hablarlo. También hay uno que yo lo he visto también, que es la cara. Y un hueco. Entonces, tiene como sus huequitos, como unas pesetas. Yo le digo las pesetas. Unos huequitos, unas cosas redonditas, como un corte. Exacto. Como una media luna. Esos cortes, es para la válvula, básicamente. El pistón te va a trabajar lo más alto posible, pero sin tocar la válvula, gracias a esas muecas. Hay un carro muy famoso en Venezuela porque es demasiado malo, que es el Chevrolet Optra. No sé si en tu tierra hay, pero ese carro no es más malo porque no pudieron, pues. Y alguien se dio cuenta de que cuando rompían la... Yo de esos carros no conozco nada, o sea, los he visto y, ok, hasta ahí. Pero yo nunca he hecho un motor de eso ni nada, de un Chevrolet Optra. Y cuando lo que he escuchado, a mí no me, no sé. No te consta. No me consta. Cuando rompen la correa, no sé si son de correa o de cadena. No, correa. A mí no me pregunte que yo no sé ni verlas. Se revientan y doblan válvula. Porque pega el pistón con la válvula. Llegó alguien en Venezuela, no sé, porque en Venezuela a la crisis se le busca la vuelta siempre. Vamos a tratar de resolver este tema porque hay que tratar de gastar lo menos posible. Estamos en crisis, ok. Alguien empezó a fabricar los pistones con las muecas, arriba. Entonces ya el carro reventaba la correa y ya, tranquilo que eso no dobló válvula porque ya alguien te vende el pistón con la mueca. Básicamente se inventaron eso. Hay uno que lo hacen artesanal. Se mascan el pistón ellos mismos. Dale que con esto ya no te va a pegar. A mí en lo personal me parece riesgo. ¿Pero eso es un carro o un motor que usan para correr la pista? Yo no escucho. Personalmente yo no he escuchado que alguien haya agarrado el motor de un Optra para correr. Personalmente no. Tú conoces el milagro, pero no el santo. Pero seguramente debe haber alguien por ahí que lo tiene. Y más en Venezuela, que de Venezuela te puedes esperar cualquier cosa. Lo que sea, un botonazo de nitro y móntate que nos vamos. Todo con nitro corre durito. Eso rimó. Mira, ya que hablamos de todo esto. O perdón, falta todavía el que es como así, como curviado. Ok, ese ya lo está. La persona normalmente que lo instala es porque o va a monta turbo o va con nitro o algo. Pero normalmente es para turbo. ¿Me entiendes? Una vez, me pareció curioso, eso fue en Panamá, vi un carro que le pusieron pistón de baja. Cuando digo pistón de baja es pistón cóncavo, ¿no? Que en vez de tener el domo, lo que tiene es un hueco. Y válvula plana. Y que iba a correr al motor. Y me pareció interesante porque yo dije, pero es que está, o sea, por lo que estoy viendo. Yo nada más viendo por encimita lo que estaban haciendo. Yo dije, está duro de que ese carro corra al motor con ese pistón así de bajo, dije yo. O sea, y a todas estas no sé qué pasó con ese motor. No sé si lo terminaban llevando a la pista o no. Pero a estas alturas de la vida a mí me encantaría saber qué pasó con ese motor. O sea, o qué tiempo hizo. O cuál es el propósito de ese motor. Porque dije, no sé, la verdad. No lo sé. La verdad no sé. Solo Dios sabe. Fue una locura. Mira, este, nada, creo que cubrimos algunos de los pistones. Obviamente se quedan. Hay más, se quedan demasiados por fuera con más detalles. Pero eso creo que por lo menos te dan una pequeña idea de cómo es la vuelta. Básicamente. Esto es, si quieres un resumen fácil. O sea, si tú lo que quieres de verdad es armarte un motor al motor, al motor full. Ya tú sabes que el pistón que más te conviene es el pistón de domo, ¿no? Es el que normalmente se usa para el motor. El que digo yo como de balita. A ver, que tú le llamas balita, exactamente. Y si ya vas turbo, en el K24, por ejemplo, la gente utiliza el pistón original. El que lo va a dejar stock. O lo puedes cambiar por uno más bajo. Bajas la compresión, pero metes más turbo. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan el pistón de fábrica y cambian y refuerzan la biela. O sea, le cambian la biela. No, nada. Todo se queda así. Todo lo, o sea, si lo vas a armar stock, déjalo así, cámbiale. Yo recomiendo en el K24, el que va, bueno, quiero irme para 400 y pico de caballo stock. Por lo menos cambia la bomba de aceite. Sí, ese es. Por lo menos, o sea, ya todo el mundo. Ahorita el K24 no es un secreto. Yo creo que ya todo el mundo se sabe cada secreto. Y hay gente que hasta ha mejorado cosas y todo eso. Pero para nadie es un secreto que lo primordial que se le acerca a 24 es cambiar la bomba de aceite. O sea, en lo personal. Y mete bomba de Taipés de una vez. Una pregunta. Esto no está en el libreto, pero ya que estamos hablando de eso. ¿Cuán cierto es que la cadena de estos motores se estira? Fíjate. A mí me pasó un tema con el CV, con el EF. Me prendía. El carro estaba andando bien, pero me marcaba la luz del check. Me marcaba la luz del check y se marcaba, se marcaba. Yo, pero ¿qué está pasando? El carro en tiempo. Y todo. Yo lo ponía en tiempo. Y yo, ¿será que me están fallando los sensores? Y dije yo, no me está leyendo el BTC, no me está leyendo un CAM, no me está leyendo el CRANK. No sé, decía yo. Algo me está fallando. Revisé el cableado, revisé los ground, todo perfecto. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar la cadena. Y la cadena lo que más me sorprende es que era nueva. Y onda. O sea, no era una DRACARTEL, pero era una onda original. Sí, una OEM. Una OEM de fábrica. Hermano, cambié la cadena, volví a armar y se quitó el check. Entonces, eso es un misterio de la ciencia que le digo yo. Y pero más nunca volvió a aprender. No volvió a aprender más la luz del check. Recuerda que obviamente se va a borrar si on-ploguear la batería y hacer todo ese rebote. No, exactamente. Pero yo la monté hasta el sol de hoy, perfecto. Ok. Así que eso, a mi razón, ¿qué era la cadena? Porque si cambiaste el esproque. Porque yo cambié el esproque. Yo dije, el esproque puede estar jodido. No se está moviendo. ¿Me entiendes? O la tensora también la cambié. Yo dije, a lo mejor la tensora no está abriendo lo suficiente. O, ¿será que tengo más la presión de aceite? No puede ser. La presión de aceite es full. Cambié la cadena. Ya. Fin del asunto. Fin del asunto. Eh... So, la cadena, pero... Sí, para que contesten mi pregunta. ¿Sí se estiran? Yo digo que sí. Yo digo que sí. No se estiran de que... Ah, mira la diferencia. No, claro que no. Que compare las dos, pero... Te tienen que estirar. Sí. Con que se te corra por lo menos un diente, ya el carro te va a dar un fallo, quizás te dé un midfire por allá, te prende una luz de check, te va a decir que el BTC no te está trabajando, el crank no está leyendo, te va a marcar, digamos, un sensor de leva, por ejemplo. Y resulta que no son los sensores. Mucha gente cambia sensores, cambia todos los sensores, el del crank, los de la leva y todo, pero se olvidan del timing. Se olvidan de la cadena, por ejemplo. Entonces, lo primero que le digo es, brother, si ya cambias de todo eso, ya haz el timing. Y de hecho, lo primero que yo hago, yo me voy con el timing antes que los sensores. Que loquera. Porque lo primero que yo pruebo son los sensores con el voltímetro, a ver si tienen pulso y todo eso, ¿verdad? Pero normalmente es el timing que se va, pues. Es muy raro que se te queme un sensor de camo o el crank, pues. Ok. Ya que nos fuimos por esa línea y hablamos un poquito de lo que es la EF. Vamos a hablar de ella. Cuéntame de tu proyecto, la EF, que ya no es tuyo, pero, pues, no pasa nada. Es más tuyo que... Es más mío que del dueño. Es más mío que del dueño, en verdad. Pero vamos a hablar de... Mano, háblame de la historia de la EF, la Civic EF, los detalles, cómo cayó en tus manos, qué te inspiró ese proyecto. Cuéntame, háblame de eso. Ese carro, principalmente... Primero estaba tirado. Súper tirado. ¿Me entiendo? Vamos a tratar de rescatarlo, vamos a tratar de revivirlo. Se agarran, se desarma todo de una vez para el K de una vez. O sea, eso no... Nada. Vamos de una vez con un K. Se armó toda la cosa. Matt, mi amigo, me dice... Tengo el supercargador aquí. ¿No? Tengo el supercargador aquí. Vamos a tratar de montar un EF que nadie tiene un CBF supercargado. O quizás sí lo hay. Quizás sí lo hay, pero no lo hemos visto. Yo en las redes no lo he visto, por ejemplo. Yo he tratado de buscar... Bien poco, bien poco. EG si hay. Con Kraftwerk si hay. Y lo ponen en la parte de abajo donde va el compresor del aire, por ejemplo. Este... No... O sea... Tenía que, como digamos, hacer otras piezas para ponerlo en la parte de abajo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo arriba, todo eso. Y básicamente lo que hicimos fue adaptar el supercargador Kraftwerk, que es para CVSI 2007, 2008, 2009, en el CBF. ¿Ok? Si hubieron que cortar varias piezas, mucho metal para que entrara, me pegaba la correa, toda esa cosa. Ese carro, después que se prende, que se lleva el dyno y empieza a tirar los numeritos y toda la cosa, noto que la correa empezaba a deslizar también. Pero antes de eso, ya lo habíamos llevado a la pista. Y el carro me estaba haciendo 11, en ese momento. Pero estaba soplando y que 6 libras. 6 libras, era lo que me estaba soplando. Y noto como que, venga, pero este supercharger sopla más. Exacto, eso me sopla más. Decía yo, eso no puede ser. Noto que la correa está deslizando. Está perdiendo poder ahí en la polea. La correa deslizada, obviamente la polea no estaba cargando completo. Y ahí es donde empiezo yo como que a dibujar la maquetica de la tensora, que estábamos hablando atrás de cámara de eso. Claro, claro. Como que un bosquejo. Yo, bueno, será así más o menos. Y mando a hacer la pieza en CNC, ¿no? Primero, agarro la polea de Subaru. Una tensora que utilizan los motores de Subaru, que es la chiquitica. Y la adapto a ese plate, básicamente. La pongo en el supercargador. Se acabaron los problemas. Ya dejo de patinar la correa. Trabajando perfecto, toda la cosa. Bueno, ahora sí, vamos, tal. Llevamos el carro a la pista otra vez. Listo, ahí fue donde entré en los 10. El carro entré en los 10, perfectamente. Pero, estaba en 10 altos. Y cuando voy a ver, todo él sufre. Del carro. Estaba doblado. Partido. Completamente. O sea, un poquito más y ya se termina de partir en dos, pues. Y el chasis se rajó también. El compacto en la parte de adelante se rajó. Y dije, bueno, quizás yo corrijo esto y mejoro, por ejemplo, el 60 pies. Y, básicamente, se corrigió el tubular abajo. El two frame. Se soldó lo que me dio. Se rajó en el chasis, que fue una tontería. Pero, bueno, vamos a soldarle ahí. Y volvimos a probar. Mejoramos, bueno. Y a todas estas, el carro terminó siendo 17. En Cuartemilla. Y, entonces, yo dije, bueno, 17. Para un carrito que todavía sigue stock. Y que lo que hicimos fue mandarle ese supercargador ahí. Y yo dije, bueno, quizás hubiésemos mandado un turbo antes que el supercargador. Nos hubiésemos ahorrado plata y fuésemos sacado un mejor tiempo. Sin duda. Chévere, pero, hermano, que estas historias me gustan. Cuando son carros que, yo siempre he dicho que lo que es basura para otros, para ti es oro. Y ustedes literalmente convirtieron de algo que era chatarra, oro. Sí. Porque ahora. Yo te digo, a mí me anima mucho más. Andaba manejando carros viejos. Ojo, la gente le va a sonar loco esto, en verdad. Pero, a mí me, o sea, me llena más. De verdad, maneja carros viejos que tan, que tú los estás reparando. O sea, que los que los levantaste. A cargar un carro nuevo del año. Ojo, no tengo nada en contra de los carros del año. A mí me gustan. Son bellísimos. Ahorita hay una cantidad de carros bellos, todo. Pero, es un carro más. O sea, es un carro que, sí, ok, está muy bonito. Es del año, es un carro nuevo. No te va, no te va, no se te va a dañar nada. Pero, brother, o sea. Pero, por ejemplo. Sacas el EF. Lo sacas por ahí a la calle. La gente lo ve con el supercarga ahí arriba. Así, sin capó. Todo vuelto allá por fuera, así. ¿Y no te paran los policías? No. No paran los policías por eso. Bueno, aquí en Dallas, tú puedes andar hasta sin vidrio, yo creo. Y no te van a decir nada por eso. O sea, mientras tú tengas tus luces traseras funcionando. Las delanteras. Tengas tus cruces. Y tu placa al día con tu seguro. No hay tema. Tú puedes andar en el carro a los pica piedras, si tú quieres. Y no hay tema con eso, ¿me entiendo? Qué cool, qué cool, hermano. Me gustó la historia de la EF. Que, by the way, lo exhorto a que estén bien pendientes. Que voy a estar haciendo un contenido, probándola. Sí. La voy a probar. La voy a manejar. Vamos a darle dos o tres probaditas. A ver cómo se siente. Va a ser la primera vez que voy a manejar un carro supercargador. Definitivamente va a ser una experiencia distinta que de turbo. Yo he manejado ya carros turbo. K-serie turbo. Ya nosotros lo estábamos hablando detrás de cámara. Pero vamos a ver. A ver si la diferencia de cómo responde el motor es más rápido, es más lento. Vamos a ver. Yo daré mis críticas. Yo diré mi experiencia. O sea, definitivamente con el supercargador tú no tienes lag. Eso va desde abajo. Mano, dale para arriba. Trancado. O sea, tranquilamente. No es el bug. El bug tú tienes que esperar que entre, toda la cosa. Sí, sí, definitivo. Pero si alguien me pregunta a mi Chuy. Honestamente. ¿Tú qué prefieres? ¿Turbo o supercharger? Yo te digo, bro, dale con el turbo de una vez. Porque el supercharger es muy restringido. O sea, es muy limitado. O sea, si le puedes sacar el jugo, está claro. Pero le saca más jugo a un turbo, hermano. Uf. O sea, tres mil veces. Tres mil veces. ¿Verdad? No. Estaba original. ¿Nunca pensaste o nunca has pensado en hacerle un VT Killer? No. Nunca. Pero lo pensé más que todo con el VT Killer. El carro anda siempre como con la falla, ¿no? En las mañanas te cuesta prenderlo más. Y como se estaba pensando en cargarlo en la calle también. Era como que no. Igual no era de invertirle mucho. O sea, era solamente porque estaba el supercargador ahí guardado en, básicamente, en un closet. Sí, básicamente reciclado todo. Reciclado. Básicamente. Vamos a darle uso a eso. Pero si vamos a números. Yo creo que se gastó más dinero montando el supercargador que si fuésemos a montar un kit de turbo, por ejemplo. Fuésemos a montar un kit de eBay, hermano, sacamos 500 caballos y listo, dale, vaya. Y que sí se puede. Lo que pasa es que es algo diferente y llama mucho la atención también eso. Pero si me preguntan personalmente, ¿qué prefieres? Yo te digo, dale turbo, no te vayas supercargador. Bueno, vamos a ver el día de mañana la experiencia con ese K24 supercargador. A ver, a ver qué hay. No, es divertido. De verdad que el carro es superdivertido. Nosotros hemos estado en la calle de necio, porque no tiene otra palabra. En el freeway, por ejemplo, y nos hemos topado con carros, con Corbe, nos hemos topado con Mustang GT, con los Cobras y bueno. Oye, antes de que cambiemos de tema, ¿fue trabajoso hacer el swap del K24 en el F? No, ya te venden, como te digo, ya te viene el kit, pero como siempre le digo a los clientes y a todo el mundo, nada es plug and play. Nada es plug and play. Siempre, siempre tienes que cortar, siempre tienes que mover un poquito. O sea, sí te viene con las medidas exactas, entre comillas, pero nada es plug and play. Siempre tienes que modificar. ¿Qué es ahí de inyectores que estás corriendo? Ahorita mismo tiene 1500, 1550. ¿Y bomba de gasolina? Tiene doble, con todo el sistema Radium completo. Cool. Tiene todo el sistema Radium completo, de doble bomba, filtro de gasolina Radium. Tiene todo el sistema Radium completo. De hecho, el tanque también, el fuel cell, también es Radium completo. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, me mencionaste que el resto es stock relativamente. En los internos, brother, es increíble. Por eso es tan confiable el K24, el K20, el Serie K, pues como tal, porque ese carro ahorita mismo carga la bomba de aceite. ¿Y ese K24 de dónde viene? De Junker. ¿Y ese es de la generación del LSI, verdad que sí? Ese es TSX. ¿O, TSX? Ajá, K24 de TSX. K24 de TSX, japonés. ¿De qué año? 2007, si no me equivoco. ¿Ese es el que trae los palos buenos? ¿O eso es un mito? No, bueno, la gente, bueno, no, no es un mito. Hay palos que son, por ejemplo, cuando a mí me dicen que quieren hacer un K24 y K20 arriba, por ejemplo, yo utilizo los palos de TSX en la cabeza del... ¿Pero de cuál año del TSX? Porque dicen que es un año en específico. No, K24, ah, el japonés, el TSX japonés. No K24, ah, ni nada de eso. Bueno, en lo personal, pues. Pero el TSX... Mira, la levada trasera del TSX, perdón, ¿cuál era? Sí, la trasera del TSX es la más alta, de hecho. O sea, por lo que yo he medido, pues. Qué chévere, men. Pero yo agarro las dos de la TSX, del stock TSX, y si voy a montar una cámara K20, agarro los palos del TSX y las monto en la cámara K20. ¿Y la computadora que está corriendo ahora mismo? OnData. Capro. Capro. Sí, porque esa... Sí, eso es, tú sabes. Esa es la ley del día. ¿Y el túnel quién es? El túnel es la gente de Redline. Ellos están en Arlington. Acá. Están como... Aquí mismo, en Texas. En Texas, exacto. Sí, están como... Desde aquí donde estamos, estamos como a 40, 45 minutos, una cosa así. Pero está también Buzz Lee, que es el otro amigo que tiene su dino en su taller y toda la cosa, también hace... Qué cool, qué cool. Aquí hay varios túneles, ¿verdad? Aquí tú... Lo que pasa es que hay gente... Ese es un tema, hermano, delicado. O sea, hay gente aquí que... No, yo tengo un solo túnel y ese es el único que me toca el carro. Pero en el momento en que el túnel le explotó el carro o algo pasó, ese es culpa del túnel. Y van contra todo, contra el túnel. Hermano, si tú estás jugando con un motor que le estás tirando arriba de no sé cuántos caballos, estás en la línea roja, hermano, estás a riesgo. Es que eso es una bomba de tiempo. ¿Me entiendes? Digo, en este mundo de los podcast... ¿Tú nunca vas a satisfacer a todo el mundo? Exacto. Siempre va a haber una cancelación. Siempre va a haber una cancelación. Cuando yo estaba en los tiempos de YouTube, siempre existía una cancelación de que... Eran cancelaciones sanas. Una cancelación sana es como que... Brother, hablas demasiado y muestras muy poco. Es una cancelación que, ok, es una opinión, es una crítica. Pero otra cancelación es que estos bichos, qué verga, que hablan pa, no sé qué. Así son ellos, así son ellos. Un follow, te dicen, bueno, dale, brother, o sea, no pasa nada. Vete, brother, que te vas tú y llegan 10 más, caballo. ¿Sabes? Porque tus gustos no tienen que ser los gustos de los demás. Ese es un tema, ese es un tema, oíste. Ese es un tema que... Y te lo toco rapidito. O sea, hay una cantidad de gente. Yo por eso le he bajado 10 mil al Instagram y a todas las redes, ¿ves? Que la que más uso es Instagram, en verdad. El TikTok ni lo toco. Pero en el Instagram le he bajado muchísimo porque siento que hay ya tanta saturación de información, entre comillas, que cualquiera llega y empieza a grabarse. Bueno, estamos aquí con este carro que vino con un problema. El carro vino con un problema o tú creaste el problema para tú mismo resolverlo y queda como el héroe y el psycho, el que sabe mucho. Eso pasa mucho. Hermano, eso pasa. Lo he visto, ¿me entiendes? Lo he visto y me da... Y yo como que... Ya como que... Pero ya como que... Ya cansan. No, es que es demasiado. O sea, hay demasiado contenido ahorita de... Hoy vamos a explicarles cómo poner no sé qué. Ya es demasiado, brother. Y yo creo que por eso yo me cierro mucho a hacer esos reel, pues, para Instagram. Yo estaba haciendo lo de los costos de los K24 y eso. Hice un par y listo, ya. Estamos bien. Ahí. No más. Porque siento que ya es demasiado... Eso está muy saturado, brother. Bueno, aprovechando que estamos hablando de grupitos solos. Hay gente que... Únete, únete al viboreo. Me dice, ¿no? Como que... Ayudantes y vainas. Yo trabajo solo, brother. O sea, yo no tengo un ayudante. Para que te lo sepas. Yo trabajo solo. O sea, porque... No sé, quizás piensen que no. Esto es un grupo enorme. Yo trabajo solo. Igual yo. Yo trabajo solo. A mí quienes me acompañan a veces son los mismos clientes que están ahí viendo su carro. Me están echando una mano quizás. Casi nunca. Porque siempre la mayoría de veces los clientes están trabajando. O qué sé yo. O que llegó otro compañero que se dedica a otra área. Por ejemplo, vamos a suponer soldadura, electricidad, lo que sea. Y bueno, también está colaborando en el carro. Pero... Claro, también porque estoy nuevo aquí. ¿Me entiendes? Pero igual yo no... No sé, creo que aquí pensando bien. Yo creo que yo nunca he andado... Por ejemplo, en Panamá. Mi grupito de amigos y eso, lo normal. Pero nunca he andado como que ese... ¿Cómo que le llaman ustedes? El corillo. El corillo. Andamos el corillo completo. Los mamones. Los macarones. ¡Hacho, papi! Los macarones. Bueno, no, no. Y más ahorita que estoy nuevo aquí. No, hay mucho mamón. Ah, pero tú. Mira. Ey, ey. Tú. El corillo. El corillo que te aplaude todo lo que tú haces. Disle que no al otro día. Disle que no. Que no puedes hacerle un favor. Para que tú veas como todo el corillo se te vira para atrás. Por eso tú tienes que andar solo, caballito. Y por eso yo ando solo. Chuy anda solo. Y es mejor andar solo. Porque la humanidad está así. La humanidad hoy día está hecho unos puercos. Hoy día soy tu amigo y al otro día te clavo el puñal. Bueno, eso es un tema... Ah, no, pero ya eso es... Eso es un tema súper... Laguna muy profunda. Eso es un tema demasiado... Te digo que bueno... Mira, este... Vamos a cambiar de tema. Ya nos pusimos muy melancólicos. No, ya te desahogaste. Sí. Está bien. Un poquito. No, es que esto es... Esto es terapia. Esto es un teaser, como diría el buen gringo, esto es como una entesala de lo que viene. Y cuando termina el estudio... Tú como que te vas a tirar una pista de reggaetón por ahí, así tiradera, esas tipo... Ah, no. Tipo Don Omar Darillán, que así... Es que no hace falta, bro. Flow tiradera. Nada más hace falta que yo tire, que yo suba fotos... Mano, mire, yo le voy a decir una cosa. Ya usted es de Puerto Rico. Usted se tira una pista de reggaetón de tirándole y usted ya la va a pegar porque... No, no, es que yo soy... Yo soy un fiel creyente de que... Está bien. El que es ratón es ratón, el que es gato es gato, el que es lambón es lambón, pero no puede ser gato, ratón y lambón a la misma vez. Aunque muchos de ustedes son así. Mira, pero vamos a cambiar de tema. Pero cuando termine... Oye, esto es una entesala de cuando yo termine el estudio y cuando empiezo a dar con el carro, lo que quiero es... Ay, papá. Ay, 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 Lupita. Mira, vamos a cambiar un poquito el tema. Quiero que nos transportemos de nuevo a Panamá, cuando estuviste allá. Hubo una etapa de tu vida donde trabajaste de la mano con un youtuber bien conocido, como eso fue lo que hablamos, lo que dije en un momento dado al principio de este podcast, de El Chamotunin, Ricardo El Chamotunin. Yo quiero saber más o menos qué fue esa etapa. Creo que me comentaste que apenas el canal de YouTube estaba como que iniciando. Sí. Cuéntame más o menos sobre inicio, porque aquí tengo muchos seguidores de Ricardo El Chamotunin. Pues nada, básicamente... O sea, estábamos como que... Estábamos en el taller. Hora de almuerzo, vámonos a comer. Te la cuento rapidito. Vámonos a comer, unos sushi, una cosa. O sea... Ustedes eran colegas, ustedes trabajaban juntos. En el mismo taller de él. Ya. Ajá. O sea, yo trabajaba bajo el techo de tu negraje. Ok. Vamos a almorzar. Estamos hablando y como que esto, qué paga y qué no paga, ¿no? YouTube sí paga. Instagram no paga, a menos que tenga muchos followers y, ¿sabes? Por... Por... Y ni eso. Ya se lo quitaron. Exacto. O sea, y quizás tengas un sponsor que quiera publicar alguna parte contigo, una pieza, lo que sea, y te va a pagar para que tú la publiques. La única manera. Pero YouTube sí, después de tantos seguidores y empezamos a indagar la cosa y da la casualidad de que, este... El buen amigo Han edita videos, pues. ¿Él era amigo del grupo o él apareció después? No, no, no. Él... Amigo del grupo, sí. De hecho, él editaba videos en Venezuela también. O le producía contenido a otras personas. Desde que yo conozco a Han, él siempre ha estado tras el teclado, con una cámara, editando videos. O sea, a mí me gusta la manera que él edita, cuando pone los memes de fondo y todo demás. Le da durísimo. No es por nada. A veces saca unos memes que yo digo, ¿dónde carajo salió? Saco este libro, estos memes. Le da durísimo. Le da durísimo. De pana, le da durísimo. Entonces, bueno, nada. Se da eso, ¿no? Vamos a empezar a hacer videos y toda la cosa. Se prende eso. Y en ese momento, como que ni los podcasts estaban tan pegados, al menos en ese entonces. ¿Eso fue antes de pandemia? Eso fue antes de pandemia. Sí, los podcasts explotaron después de la pandemia. Exacto. Y estaba como que suave eso. Nadie... No había mucha gente haciendo ese tipo de... Y me da risa porque los primeros contenidos eran cosas básicas, pues. O sea, como que cómo... Cómo es la lectura de un Wayvan, por ejemplo. O... Mira, nosotros hicimos un video. Comiquísimo. Que era que... ¿Qué pasa si tú vas rodando con tu amigo, pero tu amigo, el que no tiene licencia, va manejando? Pero el que tiene licencia va de copiloto. ¿Qué haces tú en el caso si hay un reten más adelante? Una alcabala, como le dicen en Venezuela. Bueno, se pasan con el carro manejando. Y nos pasamos con el carro manejando y grabando ese tipo de estupideces que te estoy hablando. Brother, pero en ese tiempo, tratando de hacer un contenido, algo, pues, algo. Vamos a hacer algo. Intentamos colear el carro con bandejas en los cauchos de atrás y tipo drifting. Era un Civic. Eso eres tú con el corrido de túnel garaje. Él y yo. Oh, más que ustedes dos. Sí, porque los otros que estaban siempre en el taller eran unos señores que pintaban y esa cosa, pero de resto siempre, o sea, andamos el yo, y ya. O sea, llega el GTR y el GTR levanta el canal durísimo, el GTR fue el que levantó el canal duro. Eso fue un día que a Ricardo se le dañó la mente y dijo vamos a comprar un GTR. No, o sea, hacíamos contenido con lo que teníamos a la mano, o sea, por ejemplo, cómo instalar un turbo. Lo hicimos con un EK rojo, un hatchback, me acuerdo. Cómo instalar un supercargador y ese tipo de contenido es así. Y llega el GTR como proyecto y toda la cosa con el motor desarmado y ese carro levantó el canal total. A mi parecer, no sé cómo lo ve a él, pero a mi parecer el GTR levantó el canal durísimo. O sea, como que cuando tú ves en el clickbait que tú lo pones ahí en el anuncio de YouTube, tú pones compramos un GTR y lo vamos a restaurar o lo que sea. Eso agarra a gente que da miedo, ¿me entiendes? Y el canal se fue durísimo. Pero en ese momento el canal no monetizaba todavía, pues. Y obviamente hay gastos de por medio. Sí, imagínate, un GTR. Hay gastos de por medio. Y no cualquiera, es un R35. No, exacto. Eso toma dinero, ¿no? Entonces... O el que sea. Exactamente. Pero lo que voy es que hay gastos personales, ¿me entiendes? Entonces yo quería al mismo tiempo estar en el canal, pero al mismo tiempo, hermano, el billete. O sea, no hay una economía todavía que yo me pueda sostener de eso. O sea, yo todavía no puedo vivir de YouTube. Hay que aguantar un poquito más la pela. Y yo no tratando, ¿no? Pero se me presentó una oportunidad de otro taller, ¿verdad? Y yo veo como que la luz ahí, como que es un poquitico de plata más ahí. Con eso pago renta, compro comida, todo bien. ¿Me entiendes? Entonces, hay una posibilidad. Y básicamente, por eso abandoné el canal, pues. Por irme a otro taller. Yo traté, pues, así como que, coño, vamos a tratar de grabar. Pero no, no. O sea, no se dio. No se dio. Ya. Sí, no, son cosas que pasan. A veces la vida... No, pero, o sea... Bueno, a los que están ahí suscritos saben que el canal sigue y es exitoso. Claro. Es un canal que sigue, está rankeado, todo, tiene... Es como todo. Hay personas que, oye, seamos honestos, hay personas que están dispuestos a admitir que el proceso, no pudiste ser parte del proceso, aunque quisiera, pero al final del día tenía prioridades. No eran las condiciones o no era el momento, la verdad no sé, pero yo digo, o sea, lo mejor es lo que siempre sucede. Y... Lo bueno es que estás admitiendo que estuve, pero no pude. Sin embargo, hay muchos que dicen, ah, no, yo estuve todo el tiempo y lo que estuvieron fueron... Bueno, bueno, ajá, se trató, pero no se pudo, pues, lamentablemente. Pero está bien porque, a fin de cuentas, cuando uno mismo se analiza frente al espejo, tú dices que, ¿tú qué quieres? ¿Quieres estar como en una sociedad? ¿Quieres estar empleado? ¿Quieres estar jefe? ¿Qué quieres hacer tú? Y hay unos que se sienten conformes trabajándole a alguien. Otros se sienten conformes con una sociedad. Hay otros que se sienten conformes simplemente trabajando para ti y netamente para ti. Sí, ese soy yo. Yo me siento bien parándome a la hora que me dé la gana por decirte algo. No hay nadie que me va a decir, bro, o sea, no. Déjame quieto, déjame quieto, ¿me entiendes? Entonces, como que las cosas pasan por algo. Sí, pero, como digo, exacto, las cosas... Las cosas pasan por algo. Hay cosas que están para pasar y hay cosas que no están para pasar. Y por aquí mismo les mando un saludo a ellos. Un saludo a Han, un saludo a Ricardo. Están en Panamá todavía. Sí, que pronto los voy a estar viviendo a ellos. Sí, quieren buenos proyectos. Yo he visto el del GTR cuatro puertas. Lo vi hace poco. Y yo soy de los que estoy en contra de ese carro. Levanto la mano aquí. Ese cabrón a mí no me gusta. El carro es feo. Pero está bien, o sea, está bonito. Le quedó la trompa. Yo estaba viendo el video, le quedó bien bonita la trompa, toda la cosa. Pero a mí en la persona no me gusta porque me parece que es muy largo. Me parece como un bus. A mí... Y si lo ves de la parte de atrás, el culo es como que muy... No sé, es... No sé. A mí de los... Yo siento que le hace falta un bodikis ancho. Un poquito más ancho. Y creo que... Porque los he visto y se ven... Pero de ping, o sea, no. Se ven bien. Se ven bien. No, el color que eligió está el... Se le llaman el M-Spec, creo. Súper duro. Ese verde quedó súper duro. No, está muy... Yo creo que de mis favoritos de todos los proyectos que Ricardo ha hecho... Está difícil. Está difícil porque hay una gran variedad de diferentes. Mano, si te digo que no tengo ninguno favorito. Creo que... Todo es tan cool. Sí. Lo que pasa es que son proyectos que yo he visto ya antes. Para mí el favorito es el GTR. Obviamente porque fue un carro donde metí mano. Estuve ahí. No, yo tengo ya mi favorito. ¿Cuál? El Civic de Pocho. Ah, el de Pocho. Saludos para Pocho también. El Civic, el Civic, el Civic. El Civic de Estapado de Pocho. No, para mí el es de Pocho, sí. Sí, sí. Porque se le metió. O sea, se le metió... Hay que ver cómo... ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de... De el 240 de Hans? Pero va por el buen camino. Sí, claro que es bellísimo. Yo lo vi. El 240. A ver cómo... ¿Es amarillo? No, es como... No, como dorado. Naranja. Naranja. Algo así es. No sé. Bueno, de verdad que... Es que de verdad... No es que me la paso viendo en el canal, pero el que sí vi de verdad fue el del GTR 4 Puerta. Ya. Me pareció interesante la trompa. Digo el GTR, no. El GTS, vamos. Él lo está maquillando como GTR, ¿verdad? Ah, bueno. El GTS es el barato. No, pero está... El más barato de los más baratos de los más baratos. Mira, este... Vamos a cambiarle el tema un poco. Vamos un poquito más técnico de nuevo. Quiero que hablemos de los sistemas All-Wheel Drive. Ok. Es un tema que a muchas personas les interesa saber. Ya se ha hablado cómo hacerlo. Y sus componentes. Ahora. ¿Y ya consigues los kits en la vuelta de la esquina? No. Eso es donde... A dos por chavo en el jungle. Ajá. Ahora. Tenemos que hablar cuánto cuesta. Uf. Ok. Si nos vamos a partir de la premisa de budget-friendly, que eso vendría siendo yo a presupuesto, versus lo más caro. Los high-end. Entonces. ¿Cuáles son los componentes más esenciales basados en tu experiencia? Entonces también... ¿Cuáles son las cosas también que... O sea, son demasiadas cosas en una. Pero yo te las voy a... Tengo buena retención. Te voy a... Si se queda algo, te lo voy a dejar saber. Pero ¿cuáles son las cosas que, hermano, que por lo general se quedan? O sea, se olvidan. Que ya tú asamblaste todo, armaste todo y dices... Ah, anda para el carajo, se me olvidó hacer esto. Y... Sí, hermano. ¿Y cuál es... ¿Y qué es lo que da más problema cuando tú estás haciendo esa instalación? O sea, ¿cuáles son las cosas que te dan más problema? Vamos a empezar por... Es que son demasiadas preguntas en una. No, pero es que te digo... Para empezar y de salida, yo todavía en mis manos no ha caído un cliente con un carro all-wheel drive. Tengo conocido que lo han hecho. Pero para decirte que personalmente he fabricado uno para ver qué tanto es el problema. Sé cómo es el proceso. Y he estado cerca, al lado, viendo cómo lo están haciendo y toda la cosa. Pero en talleres de compañeros. Ya. Pero de que yo personalmente haya hecho un Civic all-wheel drive todavía no lo he hecho. Estuve cerca de hacerlo. Porque tuve la transmisión y todo. Cuando yo estaba nuevo aquí, yo trabajé en la importadora de motores. Y por suerte, en uno de los contenedores que llegó de Japón, vino una. Cuando llegó que es manual, all-wheel drive, K-serie. ¿Una qué? Una transmisión. Ok, ya. Una transmisión. Y yo dije... Me la aparté para mí de una vez. Y yo dije, listo. Voy all-wheel drive. Ya está. Cuando veo cómo se dispararon los precios... Yo dije, hermano, ¿qué? ¿Y esa itch ahí llevando polvo? No, vale. Dale, después dejarmo eso. Entonces, ya que... Ok, con eso contestante la mayoría de lo que era la pregunta. Pero... Pero yo quiero saber cuánto tú... Vamos a jugar el juego de la especulación. ¿Cuánto tú crees que cuesta desde lo más budget hasta lo más caro? Bueno, fíjate. La gente de S1 Build... Esa gente te tiene combos por 4.000, 5.000 dólares. Más la mano de obra. Más la mano de obra. Barato no es, te lo digo de una vez. Porque necesitas comprar los Control Arm. Necesitas... Obviamente los diferenciar en la transmisión. En la pura transmisión, ya se te van. Hay fácil 2.000 dólares. Facilito, 2.000 dólares. De salida. Y hay gente que no espera gastar 2.000 dólares en una transmisión. La gente piensa que la va a conseguir en 800 dólares. Olvídate. Eso quedó en el pasado. Ahorita tú buscas cualquier caserie, lo que tú quieras. En transmisiones, por ejemplo, las transmisiones se dispararon. Ahorita las transmisiones... Si consigues unas en 800, hermano, tuviste el día de tu vida. O sea, la suerte del año la gastaste en conseguir una transmisión en 800 dólares. La nube negra no estaba para ti ese día. Exactamente. Porque normalmente, 1.000 a 1.500, con suerte. Porque hasta en 2.000 te las vendes. Si te metes ahorita mismo en eBay, las vas a ver de segunda como más o menos en eso. Mano, yo creo que llevamos ya casi dos horas. ¿Tú dices? Llevamos ya como una hora y 40 minutos. Pero vamos a seguir porque todavía falta. Se los dije. Este contenido promete. Oye, no importa si lo vas a ver por pedazo. No importa. Por favor, tienes que darle like. Dale like que este contenido está quedando en la pinga. Está quedando en la madre. Ok. Creo que contestaste esa pregunta ya. Porque creo que te la debería de preguntar ya después de aquí un tiempo. Ya cuando... Seguramente va a bajar. Si aparece algún seguidor de acá de Texas que nos esté viendo y tenga ese proyecto en mente y quiere darle la oportunidad aquí a Chuy. Que el tipo, oye, un caballote con esto. Se sabe estos motores de la A a la Z. Y lo que no sabe se lo inventa. Cuando aparezca un suscriptor o un seguidor, te quiere dar la oportunidad. O si, qué sé yo, o si terminas haciéndolo tú mismo. Bueno, al parecer. Hay un eje ahora mismo que se está armando. De hecho, el motor que tengo aquí de fondo es para ese eje. Ahorita mismo le están haciendo el rollbar. Y creemos que en un tiempito, luego de esto, vamos a pasarlo al wheel drive. Que es lo más seguro. Coño, pues. Ya cuando hagas ese proyecto, lo voy a dar seguimiento. Te voy a volver a hacer la pregunta. Exactamente. Porque, honestamente, no he hecho el primero al wheel drive todavía. Yo, con mis propias manos, no. He estado presente, como te digo, en talleres de compañeros. Que veo, ey, están montándole el diferencial. Ya se sabe que hay que cortar el chasis, toda la cosa. Pero de que yo, ey, compré las piezas. Las voy a montar en este carro. No sé qué, no. Yo he visto que hasta en ocasiones le eliminan el tanque de la gasolina, ¿verdad? Sí, lo ponen arriba en la maleta. Sí, lo suben. Por el tema espacios. Necesitan ese espacio. Yo no sé, no estoy seguro, pero hubo alguien, no sé de dónde lo vi, que como que adaptó un tanque abajo, no en lo original, pero lo siguió colocando abajo, y atrás de la maletera libre, o sea, libre. No pasó nada. Creo que me suena familiar. No me recuerdo. Mira, esta pregunta está bien cool. Porque es algo, obviamente, más basado en tu opinión. Pero esto es una pregunta que, hermano, todo el mundo repite como el papagayo y siempre, siempre la respuesta es la misma. Pero yo sé que tú eres más de derecha que de izquierda. Digo, de izquierda que de derecha. Yo quiero saber, en tu opinión, ¿cuál en tu opinión es la caja? Ya te expliqué lo que es la caja. Es el chasis del carro. ¿Cuál es la caja ideal para meterle un K-serie para dragueo? Me va a preguntar a mí. ¿Qué opinión? ¿CR-X o E-F? Posible F. ¿CR-X o la E-F por encima de la E-G y la E-K? Yo las pongo de primero siempre. Porque es que soy... Pero porque abunda, abunda un poquito más, argumenta. ¿Por qué razón? Porque primero, son un poquito más diferentes. El E-G, brother, eso, ay, ay, sí, un E-G, un E-G, un E-G, un E-G, un E-K, un E-G, un E-K. Coupe, ok. Está bien, yo eso lo respeto y me gustan. Están bellos. Me gustan ambos. Pero, brother, no sé, el CR-X y el E-F tienen como que algo, pues no sé. Es como que, yo no sé si es porque sea un muy old school estilo que tienen. Y, no sé, no sé. Es un amor que yo tengo con ellos. De hecho, ahorita mismo estoy armando mi CR-X y está ahorita mismo en el garaje de la casa. Y ahí vamos, estamos dándole poco a poco con ese. ¿Para irnos en contra de la corriente? Pues, bueno, no tanto en contra de la corriente porque hay personas que les gustan la CR-X y la E-F para la pista. Lo que pasa es que también, este es un temita, conseguirle piezas a un CR-X o a un E-F no se consiguen tan fácil como para un E-G o un E-K. Lo mismo es cuando son de suspensiones, que eso es lo más esencial. Bueno, es que ni güey a la vez. Pero igual los consigue. A la vez que tú montes un carro para correr duro en la pista, lo menos que tú vas a comprar es algo que te venden por ahí. Tú casi todo es personalizado, casi todo es custom. Exacto. Y lo he visto en persona. Al E-F y a los CR-X que lo agarren para dragueo y eso reforza siempre el frontal. Y la E-F hay bastante por ahí, ¿verdad? Sí. Bien baratita. Yo conseguí el CR-X súper barato. Súper barato. La conseguí en mil dólares en Marketplace. Guau. Y está súper conservada, súper conservada, súper conservada. Sí, obviamente necesita sus detallitos, pero es como todo. Bueno, carro, detalle de pintura. Ahorita que la gente vea el E-F van a ver que tiene de todo menos pintura. Menos pintura. Sí. Los rines valen más que... Yo creo que los rines valen más que la carrocería si sacamos todo. Mira, y por último y no menos importante, con esto cerramos que ya llevamos dos horas de puro contenido para chuparse los dedos. Mira, quiero que hablemos de los integras. De los integras, ok. Quiero que hablemos de los integras. Ya no se ven casi en la pista. Sí se ven. O sea, déjame elaborar un poquito. O sea, integras de renombre, como por ejemplo, el gringo Tegra. Ese tipo está bien duro con ese carro. Ese carro yo lo vi en persona en el TX2K. Brother. Esa es otra cosa, otra película. Ahí hay plata. ¿Tú piensas que no se están utilizando ya porque se están volviendo cada vez más caros? No. ¿O porque no son ideales para la pista? No, bueno. El integras es más pesado. Eso es obvio. O sea, ¿es más pesado que una EG? Que una hatchback, sí. Yo pensé, yo juraba que estaban en más o menos el mismo peso. Yo, 100%, la integras es más pesadita que, quizás no sea mucha la diferencia, pero de que es más pesado es más pesado. Eso es obvio. Y la EG es mucho más liviana. Y a mi parecer, la EF, perdón, la CRX, me parece más liviana que todo. También por eso decidí agarrar esa caja ahorita par mala, pues. No sé, pues. Pero yo creo que es más el feeling que tengo con esos carros. Pero sí, lo que tú dices, el integras no se ve en cantidades ahorita. O sea, si tú te vas a la fila de una pista y ves todos los carros que están esperando para pasar el turno, te vas a dar cuenta que lo que abunda es EG, EG, hermano, EG. Cualquier otro carro, EG. Y integras vas a ver, obviamente, pero uno que otro. Yo siento que es que se están volviendo cada vez más caros. Eso sí. Y la mayoría del integras, los que lo agarran, pues lo agarran más que todo para restauración y tenerlo como más clean, más pa' show, más evento. No tanto pa' pista, pues. Yo siento que, hermano, es que si tú te metes a Marketplace, es tan caro. O sea, y ya se está volviendo una pieza de colección, ya no hay casi. Ya lo es. No es que se está colocando. Eso viene de hace rato ya, por ejemplo, sigues muy lejos, brother. Unas luces traseras de SRX, por ejemplo. Tú ahorita buscas unas luces de SRX traseras de un SI, por ejemplo, y, brother, no te bajan de 500 dólares. O cuidado si no más. Usada. Usada. Te estoy hablando de usada con grietas. No, no, definitivo. ¿Me entiendes? Entonces ya como que, bueno. Coño. Las que tienes, las que tienes. Y si están buenas, cuídala. Eso es oro ahorita. Sí. Eso es, o sea, es... Consigues piezas, pero obviamente caras. Sí, sí, sí. Lo que sea caro. Pero en resumidas cuentas, para finalizar, podemos estar de acuerdo que lo raro y lo caro que se están volviendo los Integra puede ser una de las razones del por qué no se está viendo tanta presencia de ellos en la pista. Puede ser, pero a mí... O sea, no es lo mismo que tú es barata es un... que pierdas el control y es barata es un Integra a que es barata es un Civic normal. Sí. Yo barata es un Integra que sea original GCR. ¡Te va a doler! Mira, eso es lo que pasa. Si tú agarras por... bueno, es que también es un Integra GCR y lo picas para drag, da dolor. Es que no hay tantas variaciones porque es que tiene GCR, LS... Sí, pero lo que me refiero es... también depende cómo está el chasis. Eso es lo que yo siempre también le digo a veces a algunos amigos y clientes. Yo le digo, brother, tu carro está demasiado impecable como para que lo agarres para picarlo o para drag. Más bien trata de usarlo y trata de conseguirte una carrocería que ya esté llevada, por decirlo así, jodida, jodida. O llevada, como decimos en Venezuela. Eso está muy llevado para que lo agarres de drag. O sea, yo vi este SRX, por ejemplo, yo lo vi bien. O sea, no tiene golpe, no tiene bando o masilla, como se le dice en Venezuela. Sí, que no está doblado. No está doblado, está súper clean. Claro, ¿no te parece raro que todos los carros que están clean son automáticos? ¿No te has dado cuenta? Los carros que vengan en Marketplace, lo que sea, todos los carros que... Este carro está muy limpio, debe ser automático. Y efectivamente es automático porque los que son sincrónicos ya le han dado en la madre. Es que es así, es que es así porque, por ejemplo, si supongamos, y esto es suponiendo, supongamos que el Integra de la familia, clean, sincrónico, como tú dices, que nosotros le decimos estándar, era del abuelo, el abuelo se lo dejó al papá y el papá se lo dejó al chamaquito generación Z. ¿Qué tú crees que ese chamaquito generación Z le va a hacer a ese carro? ¿Explotarlo? Sí. Ponerlo así. ¿Tú has visto el meme que sale, por ejemplo, no sé, el... ¿qué te explico? El Charger cuando lo tenía la persona anciana, el Charger que lo agarró el joven con neones, con rines 24 en el piso. Sí, es que así son. Así son la generación de hoy día, lo que le gusta es eso. Pero nada, brother, este... Sí. Pero te digo, en resumidas cuentas, el Integra pa' pista, si me preguntan, Chuy, ¿tú agarrarías uno pa' la pista, pa' puro corre drag? Yo, no. No. No lo agarro. Ni regalado. No, regalado te lo acepto. Regalado yo te digo, dame. Ahí sí, ahí sí. Yo veo qué hago con él, pero te lo acepto. Ahí sí. Ahí sí, ¿me entiendes? Pero no, o sea, si vas a correr, trata primeramente de consiguirte una carrocería o una caja liviana, pues. Eso es lo primero que... Con lo que uno lucha contra el peso, ¿no? Trata de aliviar nada y lo que sea. Eso es una cosa, eso es un detalle que tiene el EF. El EF no está picado por ningún lado. El EF lo que no tiene son las tapas traseras porque cuando se compró no las tenía. Pero ese carro tiene hasta los vidrios puestos. O sea, todo. Lo que le falta es el aire acondicionado. Y corrió 10. Corrió 10, sí. Entonces, relativamente... Eso es porque ustedes vean que un carro de fábrica... O sea, no de fábrica, pero un carro... Un carro de fábrica se le saca el jugo. Relativamente stock porque el bloque stock lo único que tiene es un supercharger y un supercharger tampoco es algo como que te va a dar un incremento bien mal por lo limitado que son. Te corren 10. Y tú comprando un montón de turbinas... Oh, obvio, China. Comprando cuántas turbinas? China. Haciendo esto, haciendo esto, otro. Y no pasas de 10. Bueno. Con eso lo dejamos. Con eso lo despedimos. Mira, un placer tenerte en el podcast. No, gracias a ti, hermano. Pendiente del contenido de mañana. Digo, mañana no. El próximo contenido. Hablando como si yo fuera a subir un video detrás del otro y no. Tiene que dar la fecha de los contenidos. Sí, no puedo prometer fecha, pero lo que sí le aseguro es que este podcast va a salir el lunes. Este lunes va a salir este podcast que ya para cuando... Ya hoy es lunes. Sale hoy, lunes. Hoy, lunes. Sale este podcast. Tienen que verlo. Pendiente. O sea, bueno, si llegaste a este punto del video, ya lo viste. ¿Qué carajo? El próximo, espérenlo, miércoles, que sí vamos a estar haciendo el video review de la EF, la verdadera Slipper, que no es tan Slipper porque no tiene boneta. Slipper por la parte de atrás, pero cuando la ves adelante ya tú dices, ¿pero qué es esto? No, eso es lo único que la gente va a poder ver de ese carro, las luces de atrás. Mira, con eso los dejamos. Mira, déjale saber a todo el correo donde te pueden seguir. Pues nada, me pueden seguir a través de las redes sociales, Instagram, sobre todo, que es lo que más uso, arroba Chuy, perdón, estoy diciendo el Instagram viejo, Chuy Chant, estoy con la nota. Es Changs Automotive, Changs Automotive en Instagram, ahí me consigues, ahí tienes fotos o videos de lo que yo hago, tienes la dirección del taller, cualquier consulta, duda que tengas, me escribes al DM, ahí te respondo a la brevedad posible y pues nada, estamos a la orden. ¿Estamos aquí en Dallas, Texas? ¿Algún número de teléfono que te puedan contactar? 945-239-6110, 945-239-6110, ahí me puedes, manda un texto, me puedes llamar, lo que tú quieras, una duda que tengas con el carro, Honda, Toyota, Lexus, Hakura, ojo, y quiero dejar claro esto, yo no atiendo carros americanos, brother, eso se lo dejo a los expertos, a los que les gustan los dolores de cabeza, que de pinga, a mí me dejan con los japoneses quietecitos, a los que les gustan los chop, 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 las apodadoras, a mí me dejan con las apodadoras, esa grama tiene que quedar bonita, para que te lo sepa, y nada, a mí, Corillo, me pueden seguir como Mose350, esperen la mejor versión de mí pronto, este, espero que les haya gustado este contenido, recuerda darle like, suscribirte, por favor, comparte este contenido, oye, ¿quieres ver más contenido como este? Que estén bien duros, así de duros como este, mira, te exhorto a que veas, estos contenidos que están aquí, el de aquí, el de acá, 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 todo lo que están viendo por aquí, vean todo ese contenido, checate ese playlist, checate en Spotify, nos veo en la próxima, chao, chao.